Andromedagas Todas las luchas fueron largas A veces hablaba solo en mi cama Mirando para arriba preguntaba Que si esta es la vida que me tocaba Pero no, pero no, yo se que no El corazón me dice que no Sé que nací pa' ser mejor Y el dolor me ha dado el valor Soy la definición del sacrificio Estando grande yo agateado por el piso Y he caído por amor potizo Pero si se fue en época que Dios lo quiso Pero una pa'lante tengo compromiso El tiempo sigue por eso es que sigo Le cerré las puertas a lo negativo Le apliqué dolor, el dolor me hizo Yo le puse más penia 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 Yo me desangré, yo me desangré, yo le puse más pain, pero yo sangré, yo le puse más pain, pero yo sangré. Yo oprimí mi alma encima del papel, le regué sangre, le dejé caer, me arranqué el pasado de encima en la piel, yo siempre bregué por más que fueron cruel, pero me cortaron, me cortaron hondo, que lo perdone Dios, que yo no perdono, no puedo olvidar todo su abandono y por eso es que ahora paro solo. Le apliqué dolor, le apliqué dolor, esto no se cura ni con el alcohol, me plantan el alma bien lento, me aglandan el alma de vapor, pero no le paren na', no le paren na', tamo bien, tamo bien, gracias a ustedes yo le puse más pain, gracias a ustedes yo le puse más pain, yo le puse más pain. Yo le puse más pain, yo le puse más pain. Ya 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 Yo me desangré, yo le puse más pain, pero yo sangré Yo le puse más pain, pero yo sangré Andromeda, flow on my music